Acá, después de una vueltita con el mecánico, ahora sí, vamos para casa americana Pasó No tocó Conectado a Dobe, 220 ¿Van con pantallas y aerosolares o...? Sí, ya Acá, después de una vueltita con el mecánico, ahora sí, vamos para casa americana ¿Vamos para casa? Ah, tenemos palanquita, muy importante Cabe de aceite, flip, todo Como les contaba, hace una limpieza, una mirada por el mecánico Para que esté todo ok, después de tantos años parado el micro Así que, bueno, ahora sí, volviendo para casa Luego de esta revisada y este cambio de aceite Y todas las cosas que, por estar parado, puede no estar bueno Así que, bueno, ahí estamos, yendo de vuelta ¡Gracias! 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 ¿Te gustó, Luna? Bueno, aprovechando el domingo, buen día. Acá empezamos limpiando un poco las ventanas. A ver si mejoramos un poco lo del pegamento. Vamos a tener que ponerlo de cola para poder sacar otras cosas. ¡Uy! Les presento a mi amiguita. ¿Te quedaste acá, Luna? Mira. Esta se ve muchísimo mejor. ¿Qué opinás? Hay como cositas acá pegadas en el plástico. No sé qué será. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a tratar de ponerlo al revés para poder bajar las cosas que están adentro y así poder limpiar derecho no derecho y 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 bueno por suerte pasó y 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 Bueno, ahora viene parte aspiradora Y limpieza ¡Vamos, Loni! Bueno, vamos a ver cómo quedó la limpieza Acá tenemos una amiga que también está investigando Pusimos almohadones Bueno, quedó bastante ancho Estas también Limpiamos Estas patitas son de lunita Todavía no entienden lo que es esto Ya sabe que ahí va a poder chumbear Bastante Limpito todo ¡Vamos, Loni! ¿Qué lindo quedó los colores? Y bueno, ahora les voy a buscar a alguien que nos ayude con todo lo que van a terminar Las ventanas quedan bastante bien Y bueno, será hasta mañana Mañana seguiremos con algo, otra cosita para hacer Conectado Adobe 220 Probando las luces Tomando matecito Y tomatecito Tenemos que estrenar el nuevo mate de escapadas Y acá limpiando un poco los vidrios Son difíciles los vidrios Diría Fernando Está probando el colchón Calm Hay que poner así Ahí está Se siente bien, ¿eh? Este es un lujo Este es un lujo Acá pegando gomas, burletes Para tratar de insonorizar este motor Pero todavía no tuvimos mucho éxito Así que bueno Nos hicimos una escapada a Buenos Aires Para conocer una fábrica de motorhome ¿Podemos cambiar la americana? Por una, por ejemplo Caravana Motorhome Buen día Bueno, estamos yendo para la Buen día Buen día Yendo para la fábrica de motorhome Caravana Bueno, vamos a ver que nos muestran Cómo es Y vamos a ir comentando todos los precios Y a ver qué modos los tienen Así que cualquier cosa Algún comentario, una pregunta De que les contestamos Hasta el próximo Está ubicado en Berazategui Así que nosotros estábamos en Capital Tuvimos un tramito Pero bueno, ya estamos llegando A Caravana Motorhome Con dirección a calle 627 A continuación Tu lugar de destino estará a la derecha Bueno, estamos llegando Tu lugar de destino está a la derecha Sí, sí, ya entendimos ¡Gracias! 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 Y aquí vamos terminando Esta hermosa recorrida De esta fábrica de Motorhome Vemos cómo trabajan Con materiales realmente buenos Responsablemente Agradecemos la cordialidad Con que nos atendieron Y para el que quiera conocerla Seguramente serán Bien recibidos como nosotros Ahora volvemos a la realidad A nuestra Americana Y cómo seguimos trabajando en ella ¡Gracias! 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 De alguien que nos ayudara a hacer algunas cosas aquí Bueno, mientras tanto, Fernando sigue limpiando ¡Ah! ¡Está pintando! ¿Estás pintando? No, tú ¡Ah, muy bien! ¿Para que no se exige? ¡Qué bueno! Acá van a ir algunos de los tanques Y prontito, ahora en un ratito Vamos a colocar Compramos una cortina Ah, bueno, compramos esto Para poner cuando vamos a dormir Así no entra ni frío ni calor Eso no, hay que recortarlo Verón que está todo entero Y ahora van a ver Compramos un roller Para colocar allá arriba Así cuando baja tenemos Blackout para la noche Bueno, y acá tratamos de hacer un molde De esa ventana Que es la que iría a este aislante Así cuando lo vamos a dormir Porque hay una cortina No se puede poner porque tenemos el espejo Cuando manejas La va a tapar Así que eso lo vamos a dejar ahí Y este aislante para poner una noche Y ahora vamos a colocar esto A ver qué pasa Pero bueno Vamos con terminar el molde Para así es más fácil Después recortar el aislante A ver, a ver La vela Vamos a ver allá Cargaste el video Aunque salimos Pero como yo Puede fallar, eh Salta el cordón un poquito arriba Ahora es el turno De la cortina de Blackout Y la tercera es la vencida Bueno, cortina colocada A mimir Maravilla Que oscurezca Ahí está Bien Bastante bien ¿No? Sí, sí Subimos También nos puede servir como Tapando el sol A ver Si me estoy manejando acá Acá Ahí Y hasta la podés bajar un poquito más A ver Si te molesta el sol Y ahí va Perfecto Bueno, y así se ve desde afuera Cuando esté esto Es porque estamos Comiendo Y no queremos que nos miren O para que Tapar un poquito el frío O el calor ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, bueno Descanso por hoy Bueno, buen día Estamos a 8 de abril del 2024 Y después de haber recorrido un poquito Esa fábrica de Motorhome en Buenos Aires Y de mostrarles avances Le queremos decir que hemos encontrado Un nuevo Camperizador Que, bueno Es un carpintero Acá de Villa Langostura Que ha hecho trabajo muy lindo Es bastante Creemos que responsable Y que nos va a terminar Lo que es nuestro Motorhome Así que estamos muy contentos Bueno, todo nos va a salir un poco más caro De lo que pensábamos Pero bueno ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Así que Acá nos mandó un presupuesto ¿Y de qué cosas? Para contarles más o menos Todo lo que nos falta Tengo una idea Porque ustedes vieron y dijeron Ay, pero ya está No, no está Internamente Les faltan un montón de cosas Fabricación y colocación De soporte de los tres tanques ¿Sí? De agua Agua negra Aguas grises Medidores de nivel La colocación de bomba Agua Llaves Y conexión a las canillas La antena DirecTV Que esté conectada Está ahí arriba Muy linda Pero bueno No funciona La salida del calefón La colocación de la caldera A gasoil La conexión de los paneles solares El inversor Y todo eso Las baterías Terminaciones en los asientos Nos faltan El caño del aire acondicionado Que faltaba colocar y hacer Llevar la calefacción al dormitorio Porque la calefacción Está en la parte de Del living Del comedor Digamos Y no llega Hasta el dormitorio Y bueno Y si hace mucho frío Estaría buenísimo Que esa calefacción Llegue hasta allá Así que genial Eso fue idea de él Y nos parece muy bien Conectar el gas Y soportes de garrafa Terminar lo que sea No sabe lo que es el dormitorio No sabe lo que es el dormitorio Tapar el cajón de aire No sabe que no puede No sabe lo que es el dormitorio No sabe lo que es el dormitorio Colta más No sabe lo que es el dormitorio Terminaciones en el baño de la noche Desde el piso En la cocina Las luces a 24 volts El temal del toldo Señalo porque ahí está la americana Ahí vamos a ver La conexión Y la luz Bueno Esas son algunas de las cosas O las cosas Que nos va a hacer Este señor Mañana La llevamos a su casa Yo no creo que va a estar Para filmarlo Pero ojalá que podamos ir Y mostrarle los nuevos avances Así que Despedimos la americana Que está aquí Y que esperemos que Se vaya para volver Lista Para salir A las rutas Que está aquí Que está aquí Que está aquí Que está aquí